bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con las jk di alex 125 y estamos en oxigen nos vamos a ir hasta la almenara que está en la cruz verde es un bar con punto de carga y bueno vamos a hacer bastantes kilómetros vamos a subir un puerto vamos a llevar estas scooters eléctricas de ruta y viene con nosotros martín que podéis seguirle también en su canal de youtube porque él va a subir también su comparativa hablando de la jk di y bueno vamos allá vamos a poner esto a cero hemos cargado las motos como veis está ahí a tope y cero vamos a ver cuántos kilómetros hay hasta allí bueno bueno pues nos vamos a la cruz verde acabamos de salir vamos a colocar todo y qué vamos a hacer pues vamos a demostrar que con una moto eléctrica ya puedes vivir en la montaña que también puedes ir que no es ningún impedimento vamos a salir ahora desde moncloa y ahora todo carretera como podéis ver vamos a unos 100 por hora pero si esto aceleramos mirar se pone a 120 pero vamos en un momento pero lo que queremos es eso ir tranquilamente como si como un día cualquiera como si vamos a trabajar vamos a 100 y hasta pero que sepáis que si tenéis que adelantar tiene potencia de sobra bueno como le faltaba cargar un poquito llevamos 8.4 y acaba de bajar la primera raya aquí seguimos llevamos ya 10 y 7 kilómetros casi 16 con 17 ya 17 y seguimos con sólo ha bajado una raya vamos 21 kilómetros y todavía no ha bajado la segunda raya vamos muy bien ya estamos llegando a la subida del puertecito este bueno estamos llegando ya al embalse de palma mayor llevamos 37 kilómetros y por allí a lo lejos se ve ya el escorial y todavía nos quedan ha bajado sólo tres rayas y vamos camino a la almenara que ahí es donde vamos a cargarlas un poquito aunque yo creo que podríamos volver perfectamente leal villa del escorial san lorenzo del escorial es aquello de la derecha por ahí está el monasterio y vamos a subir al puerto de la cruz verde menuda rutita que nos estamos marcando con las jk de alex llevamos 47,6 kilómetros además no vamos de espacio y queda una raya para que haya gastado la mitad vale de momento tenemos seis rayitas ojo 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 como sube esto es que irte de ruta con con una eléctrica quien nos lo iba a decir super divertida super divertida vamos a parar a cargarla un poco pero por por bueno por asegurar un poco pero yo creo que los 100 kilómetros nos los hacemos vamos a hacer ahora llevamos 49 a hacer 50 kilómetros yo creo que otros 50 de vuelta nos los hace 100% pero bueno la cargamos 20 minutos y y algo o algo aseguramos aquí ya tendríamos san lorenzo el escorial como veis nos ha gastado no llega a la mitad nos queda una raya para haber gastado la mitad con 50 kilómetros y yendo rápido llevamos 50 kilómetros y todavía nos queda seis rayas vienen curvitas cerradas a ver joder que bien va bueno aquí arriba está el mítico asador de la cruz verde y nosotros vamos a continuar hasta robledo de chabela que ahí es donde está el bar de almenara que os cuento que es donde vamos a cargarlas mientras tomamos una bácula esto sería el mítico asador de la cruz verde llevamos 52 con 4 kilómetros y nosotros vamos a seguir el camino hacia robledo de chabela por aquí también hay buenas curvitas a ver a ver vamos a adelantar no viene nadie como acelera esto fue hace tiempo es verdad que esto se quemó no había pasado yo desde entonces la raya 54,4 o sea que ahora mismo a este ritmo nos estaría haciendo unos 110 kilómetros pero yendo a tope o sea a tope en el nivel 3 sin bajar el ritmo subiendo puertos subiendo montaña carretera cara al final en ciudad pues no vamos a ir así entonces nos va a hacer muchísimo más autonomía si ahora mismo nos hace 55 kilómetros con la mitad de la batería viendo rápido pues echar cuentas bueno ya estamos 60 kilómetros llevamos la mitad de la batería y ya estamos llegando al punto de carga a la almenara ya queda muy poquito y ahora tomaremos algo ahí pero para que veáis eh que se puede ir de ruta con una moto eléctrica que podéis ir a la cruz verde y aguanta aguanta a un ritmo bastante bueno o sea que para ir a trabajar un ida y vuelta por carretera no creo que tengáis que hacer estas cosas de ir en plan de curvas de ruta a fuego estamos pasando ahora por el mítico parking de robledo aquí todas las motos se ponen a hacer ruido pero nosotros no podemos 62 kilómetros llevamos y vamos a ponerlo a cargar con la mitad del depósito bueno será un poquito menos porque ya esa raya 5 la habremos consumido un poquito más de la mitad y estamos en la mitad hemos llegado hemos llegado vamos a ver como las ponemos y aquí es donde está el punto de carga perfecto para dos motos si hola que tal que acabamos de llegar que nos hemos retrasado un poquillo digo pues nada vamos a ponerlas a cargar pues nada chicos ya sabéis si venís aquí a la almenara podéis cargar la moto tomáis una cola y mientras pues cargáis la motillo aquí tenemos los enchufes que los ha preparado súper bien aquí y vamos a poner la moto 1 y ahora a ver si podemos poner la otra también si estamos cargando las motos aquí en el punto de carga y nos vamos a tomar una Coca-Cola mientras cargamos las motos bueno pues ya vamos a salir de la almenara ya habéis visto nos hemos tomado unas Coca-Colas no hemos cargado mucho pero lo suficiente porque ahora tenemos 6 rayitas 5 o 6 y ya con eso esperemos que lleguemos bueno muchas gracias por todo a vosotros venga hasta luego volvemos volvemos tenemos que volver a Madrid que hora es que hora es a ver si me acuerdo de volver que hace un montón que no vengo son la 1 y 13 las 13.13 vamos para para Madrid yo creo que llegamos de sobrísima vamos o sea lo habremos cargado 15 minutos no más 63.6 veis no había cargado casi nada o sea voy con medio depósito de batería vale ahora llevo 5 rayas y estamos en Robledo o sea acabamos de salir con esta mitad de batería vale porque hemos cargado 10-15 minutos y con eso no da tiempo a nada con la mitad de la batería deberíamos de llegar a calle Bois y Morer 13 que está el local de oxigen si no pues nos quedaremos tirados pero espero que no vamos a hacer adelantamiento esta curva es que me acuerdo cuando vengo yo aquí con la R y ir con la eléctrica es que me parece súper surrealista pero joder voy igual que con la R vamos lo que pasa es que esto no hace ruido y es un poco raro pero vamos que en curvita no vejo como entra vamos vamos estamos llegando al asador de la cruz verde vale pues me acabo de bajar otra raya me quedan 4 y estamos justo en el asador de la cruz verde vamos a adelantar o sea con 4 desde aquí debería de hacerse espero 40 kilómetros si no estamos jodidillos nos quedan 4 rayas esperemos que lleguemos bueno apurando al máximo mirad ahí nos quedaba una raya hemos hecho 121 kilómetros y bueno pues esto ha sido todo la verdad que llegamos súper bien a la tienda la moto se comportó perfectamente y no nos quedamos tirados así que si queréis venir a probarla estamos en calle voy sin morir 13 en Oxygen gracias gracias !!! beetle